Melendie recupera su lado más rockero para presentarnos su nuevo trabajo, Lágrimas Desordenadas. Se trata del primer single del que será el sexo trabajo del asturiano tras sin noticias de Holanda, que el cielo es pere sentado, mientras no cueste trabajo, curiosa la cara de tu padre y volvamos a empezar, gracias a los que ha conseguido llegar a la cifra del millón de copias vendidas. El tema ya tiene videoclip que ha sido rodado en Madrid a las órdenes de Daniel Etura. En él podemos ver al Melendie más auténtico y natural, quien nos habla de desamor, olvido y desencanto con un lenguaje propio que ya forma parte de su estilo. Si mi corazón sigue de calavera, es porque aún no he aprendido a disimular, cada vez que ve pasando... El álbum que llevará el mismo título que este single se estrenará desafiando a la superstición el 13 de noviembre. Y es que Melendie no necesita suerte, porque además del éxito que ella trae a su espalda, su fama ha subido como la espuma a raíz de su participación en el concurso La Voz, en el que se ha convertido en el coach más querido. Y puse tus recuerdos a remojo, y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche... pegado a una botella. ¡Gracias!